Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según te ando rotando y que te ruego vaya a que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un pez y de personas como tú Ya no me dejo, dice No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con el fin y borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No te diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante, ahí te encargo por favor No te creas tan importante, ahí te encargo por favor No te creas tan importante, ahí te encargo por favor